Imagino que un buen resultado este fin de semana sería entregarle un premio a todos tus mecánicos. Sí, sí, la verdad que sí. Ya el hecho de estar corriendo acá es una alegría para todos. Y bueno, ahora vamos a tratar de sacar el mejor resultado posible el fin de semana. ¿Cuánto lo dudaste de no estar acá? Un 50%, porque, bueno, había muy pocos días. Había 8 días para trabajar en un auto que obviamente necesitaba de mucho trabajo. Y se logró, se llegó, y los chicos sin dormir varios días. Y bueno, el esfuerzo fue tremendo. Así que felicito a todas las Toscas, a Chucky, a Perú, al Colo, a Valanta. Y a todos los que hicieron posible que estemos hoy corriendo. Falta mucho por transitar, pero ¿qué parámetros tenés de la primera actividad? Mirá, me encontré con un auto que todavía no encontramos el setup neutro, ¿no? Tiene una tendencia marcada a ir de cola en todo momento. Así que hay que trabajar en eso. Pero lo fundamental es que estamos y que podemos trabajar. Eso es lo que me da la tranquilidad. Y siempre que pase eso, tener la oportunidad de mejorar y de estar adelante. Gracias. 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 Gracias.